I can hear you To the floor, en vez Porque a la limonada hay que echarle Acá fue calentito en la mañanita Pero que el son cubano sigue tened ¿Cuál era el producto nacional? ¿A qué? Era el producto nacional en aquel tiempo Ahora es el turismo Vamos para allá ¿Cuánta gente ha tomado mojito cubano? Que levanten las manos Ahí, unos cuantos borrachos A mí nadie que me diga que después de tomar mojito cubano No se emborracha El que empieza a tomar mojito cubano no puede parar Y esto es así Coge un poquito de ron Habana Club Un hielito de frío de Canadá Una hojita de menta Así nada más Y después me cuanta algo Lleva Viene, viene, viene cubano Yo sé que tu cuerpo me hace Una vez más Ahí Viene, viene que no te dejo Pa' abajo, pa' abajo Chiqui 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 chiqu Ay, porque a la limonada hay que echarle, al café caldito en la mañanita, pero que el son chihuahua no, si que viene, cual es el producto cancionar. Y en esta los cubanos si pueden se ponen pa' un lado, aquí, de aquí para allá, el bando va, de aquí para acá, el bando ve, y ustedes van a seguir conmigo esto que hizo así. No, 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 no. Azúcar 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 No te oigo Azúcar Azúcar La 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 Por aquí Azúcar 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 La 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 Dale para allá La 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 Rumba La 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 Yo soy cubano, mira en mi nombre mariano Me levanto por las noches porque me acuesto temprano Y yo no tengo miedo, te dedico a mi destino Por eso es que yo mira, gracias a Dios que soy latino Me muestra sangre, un poco de negro y cantidad Y no me importa que pareja que nací en Canadá Tú no sabes nada Si te pones pa' la moña Te pongo mira como la vecina doña Que no sabe donde va ni sabe nunca que va a hacer Por eso es que me gusta vacilar hasta amanecer Yo no creo en cuentos, no creo en casualidad Ah la 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 Yo no creo en cuentos, no creo en casualidad A la 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 Azúcar A la 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 Azúcar Y es otra vez A la derecha A la izquierda En los ojos Arriba En el pecho Arante ¿Qué cosa? Una banda A la derecha Arriba Arante ¿Qué cosa? Azul Una banda A la derecha Arriba Andante ¿Qué cosa? Una banda A la derecha 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 Gracias. Un aplauso a los que ustedes que se me merecen. Que bonito.